Estudio Jurídico Global News, estamos al servicio de la gente. Vanessa Martín, suena en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio, la radio juntos, la radio. La radio hoy, la información es ahora. Radio Hoy, es parte de las empresas Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Panoramas, música, datos, todo lo que necesitas saber a esta hora para llenarte de energía. Conducido por Caro Cuevas y Carlos Salviar. Aquí comienza... Gótica Magazine. Más que estilo, son tendencias. ¿Estamos, Carlitos? Sí, perfecto. Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Gótica Magazine. Junto a mi compañera bebida, cama, petacas y todo. Están intimidados, por favor. Caro Cuevas y yo creo que estoy bossing off, ¿sí? Carlos Salviar, los saludamos y comenzamos este nuevo capítulo de Gótica Magazine. Hoy tendremos unos invitados increíbles. Creo que ya se está viendo por ahí por pantalla. A nuestro querido y vilipendiado, se podría decir. Alfredo Garte, que viene a contarnos muchas cositas sobre esto, el mosquito Aedes aegypti. Bien, muy bien, Carlitos. Se había olvidado, pero no. Bien, bien, bien. Le costó aprenderse el nombre científico. Sí, pero... Pero está bien. Vamos a un tema musical antes de... Y luego volvemos con nuestro invitado de honor en este día. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 también lo mataba, era pero terrible todos morían pero el problema del DDT de que además de que mataba lo que se le pusiera al frente no se destruía no se biodegradaba entonces, por ejemplo venían los zancudos les caía DDT, caían al agua muertos, venían los zapitos y se comían todos los zancudos que se estaban medio muriendo ahí, se los comían y claro, cada zancudo te voy a inventar que tenía un gramo, es imposible pero no importa, tenía un gramo de DDT el zapito se comía diez zancudos absorbía diez gramos de DDT venía una garza y se comía al zapito y absorbía los diez gramos de ese zapito más los diez gramos de otro zapito más los de otro zapito aquí allá entonces la garza al final adquiría por decirte, cien gramos de DDT venía un peuco se comía la garza y tenía cien gramos de DDT el peuco y si además se comía otra garza más tenía doscientos gramos de DDT y el peuco se moría venían los buitres se comían al peuco y los buitres adquirían una cantidad de DDT tan alta finalmente que ellos también morían entonces se producía una cadena y además se morían los buitres venía un zorro y así esa es la cadena lo que se llama cadena trófica y el problema era que el DDT no desaparecía o se demoraba demasiado tiempo en desaparecer bueno el tema es que antes que se supiera que no desaparecía el DDT era la papa y el doctor Noé dijo compremos DDT como Ministerio de Salud compremos DDT y apliquémoslo en avión por todo el norte de Chile y claro con un costo ecológico y medioambiental extraordinariamente alto porque no se sabe la cantidad de especies que se extinguieron ya el doctor Noé logró erradicar todos los mosquitos que habían en Chile que podían transmitir fiebre amarilla malaria etcétera lo logró erradicar durante más de no sé 50-60 años en Chile no había dengue fiebre amarilla chingungunga o como se diga porque es más difícil que no sé qué malaria etcétera cuando nosotros nuestros vecinos si lo tienen nuestros vecinos tienen en 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 Argentina en Perú en Bolivia todos nuestros vecinos tienen todas esas enfermedades entonces nosotros tenemos una gran suerte de no tener estos mosquitos ya pero ¿cómo este mosquito vuelve a aparecer en Chile? es casi un proceso natural además ayudado también por el hombre hay que pensar que por ejemplo no sé un camión que viene desde Bolivia o desde Brasil atraviesa por Paraguay se viene después por Argentina y llega y entra a Chile por el norte por Iquique por Antofagasta por donde sea por el Paso de Sique por Colchane por donde sea y trae por ejemplo en la lona arriba una pequeña hendidura y ahí se juntó agua los mosquitos ponen sus huevos ahí ¿no es cierto? empieza el desarrollo y el camión parte y en cuatro o tres días está en Chile los mosquitos ya terminan su ciclo y empiezan a volar y dicen oh estamos en Chile y pasaron a la mala sin pasaporte sin ninguna cosa ¿no es cierto? nadie los registró indocumentados nadie los registró y eso es lo que está pasando ¿ya? y como encuentran el ambiente propicio porque siempre fue propicio para ellos ¿no es cierto? en el norte cuando hace frío no hace tanto frío y además si está ahí cerca del mar etcétera entonces porque en el altiplano sí pero en la costa no entonces los mosquitos encuentran un ambiente perfecto es como su paraíso claro y más ayudado por toda la gente que bota basura en la quebrada en los sitios eriáceos etcétera y además llueve y llovió en febrero y ahora llovió a fines de marzo por ahí volvió a llover entonces perfecto para los mosquitos y más si la gente tiene piletitas no sé estanques de agua sin protección entonces perfecto para los zancudos perfecto para la EDS egyptis y hoy día el ejército hace un par de semanas atrás el ejército estaba ayudando en la búsqueda de aguas estancadas en Iquique y para para eliminar las aguas estancadas es súper simple tú encuentras una botella con agua la das vuelta en el suelo y hasta ahí nomás llegó el ciclo del mosquito chao oye pero llovió y hasta ahí nomás llegó todo y hay que empezar todo de nuevo perdona dime Carlos una consulta cuál es la durabilidad del mosquito y si no tiene así como un rango de vida eterno decir tú claro cómo lo combatimos ya mira primero los mosquitos viven más o menos un mes en promedio puede ser un poco más un poco menos pero en general un mes más o menos el mosquito adulto que uno ve que vuela ya ese mosquito durante todo ese mes lo que va a hacer es alimentarse la mayor cantidad de veces que pueda de sangre y sobre todo el mosquito hembra ¿por qué? porque es la hembra la que necesita sangre para para terminar la fecundación de sus huevos en realidad la sangre es un alimento pero no es un alimento como el que nosotros entendemos como alimento para sobrevivir es solamente para terminar la fecundación de sus huevos necesita hemoglobulina de hecho los machos de los mosquitos y de los zancudos no pican a los animales y a las personas ellos lo único que hacen es sacar néctar de las plantas y con ese azúcar el néctar obtiene energía para seguir volando y fecundar a la mayor cantidad posible de hembras nada más para entender un poquito y también los radiogóticos que nos están escuchando sepan qué tan grave es esto porque cuando mucho podemos hablar de qué es pero la gente no entiende la gravedad que tiene ni el peso que tiene hasta cuando uno les dice mira esto puede ser debido a muerte y ahí recién empiezan a tomarle el peso a las cosas esto es un problema no menor ¿por qué? porque si yo me contagio con dengue para qué decirte con fiebre amarilla que puede provocar incluso la muerte el dengue también el dengue también te puede provocar la muerte pero más que nada más que provocar la muerte es que son enfermedades que te dejan prácticamente inválido no te permiten trabajar te transformas en un gasto permanente en tratamientos en tiempo que tú pierdes de estar trabajando ¿no es cierto? sobre todo hoy día que hay tanta pyme hoy día que hay tanta gente que es independiente escucha la gente que es independiente deja de trabajar un día y deja de ganar un día deja de producir un día ustedes lo saben mejor que nadie ¿no es cierto? así es exactamente entonces estar enfermo es un drama ¿te das cuenta? no es como el empleado el empleado de una empresa o algo así que por último ya sabí que tengo licencia médica y me puedo ir a tratar de mejorar lo más rápido posible a mi casa y mientras tanto yo sigo igual recibiendo mi sueldo ¿por qué? porque tengo ISAPRE tengo todas estas cuestiones ¿no es cierto? y de esa forma me puedo mejorarme tranquilo pero cuando tú estás trabajando en forma independiente eres una pyme no es tan fácil no es tan fácil porque todo depende de ti entonces estas enfermedades son complicadas y la fiebre amarilla también además de que sufres mucho lo pasas mal te duele todo dolores de cabeza hemorragias etcétera te puedes terminar muriendo también entonces no es menor el tema ¿cómo podemos ayudar a la gente Arica y Quique a prevenir esto? ¿cómo lo podemos en el fondo ver qué características tiene para nosotros reconocerlo y al mismo tiempo como te preguntaba Carlos ¿cómo podemos combatirlo ahora? mira la forma a ver partamos por tu primera pregunta las características acá yo tengo una réplica una maqueta del mosquito Aedes aegyptis hay que destacar que es muy bonita la réplica está muy bien hecha la hizo un amigo Raúl Monterrey se llama muy buen trabajo gracias a eso podemos detallar mucho mejor y la gente también a través de las cámaras de W Radio puede ver mira fíjense en un detalle interesante el último par primero es negro ¿no es cierto? con manchitas blancas en sus patitas y en su cuerpo esa es la primera característica el mosquito común el que nosotros conocemos como zancudo que no transmite estas enfermedades es mucho más cafecito medio amarillento no tiene estas manchitas blancas y la otra característica es que cuando él pica ella en realidad porque acuérdense que son solo las hembras las que pican cuando ella pica mientras entierra su aparato picador chupador ¿te gusta eso? el aparato picador chupador así nos decía nuestro profesor de entomología en la universidad es que estaba pensando en como la es como una hembra feminista empoderada empoderadísima ellas son las únicas que pueden succionar sangre ¿qué tal? bueno entonces mientras ella pica cuando introduce su aparato picador chupador introduce también una saliva que inyecta un anticoagulante y un anestésico para que no te duela la picadura ¿ya? y además este anticoagulante ¿para qué? porque normalmente nuestra sangre ¿qué es lo que hace? cuando se produce una herida vienen miles de plaquetas y tapan esto ¿ya? entonces si yo le pongo anticoagulante las plaquetas se esparcen y puedo seguir chupando sangre si no se me forma un coágulo y no puedo seguir entonces en la saliva que viene este anticoagulante ¿no es cierto? y anestésico también ahí está el virus de las enfermedades que hemos hablado y ahí inyecta la enfermedad y por otro lado mientras pica levanta el último par de patitas acuérdense que los insectos los mosquitos son el tipo de insectos tienen seis patas el último par de patas el tercer el tercer par de patas lo levanta hacia arriba esa es una característica de la E. desegyptis el zancudo común y corriente que nosotros tenemos en Chile el más común que nos molesta toda la noche cuando ¿no es cierto? en las orejas ese no levanta las patitas ¿y por qué las levantan? no tengo idea quizás para empujarse más a fondo quizás no lo sé pero una ¿y por qué los otros no lo hacen? no lo sé muy buena tu pregunta no tengo la menor idea por qué este levanta las patitas pero bueno no puede ser le hicimos una pregunta al entomólogo que no la supo responder oye pero si si soy humano pues no me las sé todas o querés que invente mira en realidad Caro levanta las patas por un tema físico y entonces no tengo idea puede ser que se impulse o a lo mejor produce alguna abertura tiene el abdomen que le permite succionar más sangre todavía o más rápido tiene que ser rápido claro pero igual es muy buena característica esta porque lo otro son todos iguales pero esto ya que tenga hacia arriba ya es súper buena característica para distinguir igual uno dice y yo entiendo a la señora en su casa o en la oficina donde sea oye yo veo un zancú y le doy igual nomás le pego un manotazo al tiro es como la araña claro igual hay que darle nomás sea buena o sea mala se mata igual se mata igual aunque no debería ser porque la araña tigre es nuestro mejor aliado pero bueno después hablaremos sobre arañas yo no mato arañas muy bien me gusta matar arañas entonces que es lo que pasa con estos mosquitos que uno dice yo los mato todos está bien está bien o sea si usted no quiere mosquitos ok pero otra forma muy ecológica de protegerse de estos mosquitos es usando repelentes los repelentes nos permiten tener una noche tranquila con Aedes aegyptis con Culex pipiens que es el mosquito más común el zancudo más común o con cualquiera incluso con los gergele los no sé tienen miles de nombres de acuerdo a la localidad todos los mosquitos que son hematófagos o sea que se alimentan de sangre entonces los repelentes te sirven mucho y ahí yo puedo recomendar un repelente que es el que a mí me consta que funciona si eso es importante destacar porque hay muchos que tienen hartos químicos hay unos que no funcionan a media entonces claro ¿cuál es el que te funciona a ti que viaja ahí también a la selva y me imagino que te cuidan mira yo cuando viajo me llevo cuando yo viajo me llevo un repelente que se llama aloxo es difícil de encontrar pero por ejemplo para la gente de Arica y de Iquique lo vamos a encontrar en los Jumbo en Isla de Pascua también uno lo encuentra en las farmacias Instagram para ver si Carlito nos puede ayudar con eso con el Instagram de Aloxo para que la gente lo vea repelente Aloxo y eso sería creo es el sí ahí está mira arroba repelente Aloxo para que la gente lo empiece ya a conocer a ver cómo es y ya empieza a asociar que esa es la gran salvación que tiene de cuidarse de este gran mosquito sí mira y también métanse a aloxo.cl ahí también están todos los lugares donde se vende el producto etcétera y como te digo yo lo llevo a la selva donde o sea si nosotros en Chile creemos que tenemos algún problema de mosquitos ustedes no se pueden imaginar lo que es ir a Iquitos ir al Amazonas ir a Manaos en Brasil o incluso a no sé a Córdoba en Argentina ahí sí que realmente los mosquitos son un problema y además estos desgraciados de los mosquitos te pican a través de la ropa entonces no hay forma de estar tranquilo uno dice oye lleva manga larga camisa manga larga a pesar del calor que hace lleva manga larga porque te protege de los mosquitos sí te protege de una cierta cantidad de mosquitos pero en general los mosquitos te van a picar igual a través de la ropa entonces es re complicado estamos viendo el Instagram de de aloxo mira ahí sale un viejo pelado también hablando sobre y mira lo otro que es importante es que el aloxo al tener una concentración del 30% de DIT te asegura 8 o más horas de protección eso es súper importante porque a veces duran la echada la echada un ratito y que es bueno porque no hay nada peor que estar despertándose a medianoche con algo molesto y toda la gente en el norte que es bueno que también pueda tener un sueño tranquilo porque van a estar alerta todo el rato y ahora con esto pueden dormir 8 horas tranquilos y que es bueno porque estar aplicándose cada ciertas horas es un fastidio finalmente claro que es lo que pasa que hay mucha gente que va por una línea que a mi me encanta también que es la línea más natural el tema es de aplicarse por ejemplo ruda o aloe y una serie de cosas pero claro duran media hora un ratito te sirven de repelente pero al ratito pero quien duerme media hora nadie a menos que estés dormiendo siesta entonces esos 5 minutitos en la siestita claro ahí en la siestita si puede servir pero va a dormir toda la noche de corrido y que tu saques una pata para afuera y te hacen chupete la pata a los zancudos no es un desagrado mira yo vivo aquí en Colina y en Colina es una zona que durante muchos años fue pantano hoy día ya son puros sitios industriales pero siempre hay acequias y lugares y la cantidad de zancudos que hay en Colina por ejemplo en Batuco en Lampa es enorme ¿por qué? porque nosotros hemos ido eliminando a los depredadores naturales de los mosquitos quienes son los patos los peces otros insectos acuáticos etcétera contaminamos las aguas y eliminamos a los depredadores naturales de los mosquitos y los mosquitos te dan las gracias porque pueden desarrollarse en forma indiscriminada y descontrolada en Colina yo duermo si no duermo con repelente te prometo que duermo mal te juro entonces un súper buen dato usar un repelente es un dato muy bueno que vamos a seguir desarrollando y queremos que nos sigas contando tu experiencia pero llegó el momento de irnos a una pausa comercial y queremos dar muchas gracias a arroa agencia gótica producciones que hace posible que estemos aquí vamos y ya volvemos no te separes de la compañía de radio o somos radio hoy la primera radio 100% dedicada para los fans la música los deportes la cultura y mucho más somos la radio oficial de la fanaticada mundial personaliza tus ideas con estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras tazones cojines delantales y mucho más especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans encuéntranos en facebook y twitter como y en nuestro instagram como despachos a todo chile la mejor opción de precio y calidad la encuentras en estampados MG cápsulas de la fanaticada mundial camila gallardo es una cantante chilena dueña de una voz única e inigualable su primer disco de estudio rosa fue sextuple disco de platino en su día de lanzamiento su talento secreto es tocar la flauta traversa cami es fanática de freddie mercury del sushi y del mar fue descubierta por los cibernautas en la plataforma youtube y en el programa de boys de canal 13 por los televidentes pide los temas de cami gallardo en zona de fans los miércoles y viernes de 12 a 13 horas esta fue una cápsula de la fanaticada mundial tu empleador no cumple con sus obligaciones sufres de acoso laboral con defensa trabajador de global news puedes defenderte di no a los malos empleadores pide tu hora de atención al mail contacto arroba global news punto cl y para mayor información visita www.global-news.cl con defensa trabajador de global news nos pagas cuando ganemos tu caso pablo lópez y sus locas de patio están presentes en radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial marca digital todo tipo de soluciones gráficas rollers folletos catálogos murales y afiches publicitarios con marca digital tienes los mejores precios visítanos en www.marcadigital.cl estudio jurídico global news abarca las más diversas áreas del derecho especialista en derecho de familia civil y laboral las deudas de agobian global news te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad para consultas y atención personalizada escríbenos en mail contacto arroba global guión news punto cl o visita www.global guión news punto cl y pide tu hora de atención sin costo estudio jurídico global news estamos al servicio de la gente la magia y el romanticismo de alejandro sanz suena en la señal de radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial deportes cultura noticias e información todo esto lo puedes encontrar en radio porque la información es ahora cuivo cuivo punto cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura fácil y gratuita en cuivo punto cl puedes encontrar autos casas ofertas de trabajo artículos para el hogar y mucho más nuestro servicio está dirigido a toda la población pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente cuivo punto cl donde buscar y ofrecer es más fácil radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial estamos de vuelta acá que buen tema carlito si es una canción maravillosa ya estamos de vuelta acá en gotica magazine ya tenemos nuestra invitada y una gran sorpresa que teníamos para todos ustedes si bien ya le contamos lo que sucedió con anita magallanes la creadora de sabores baimonet la primera repostería para perros y gatos hecha por esta gran emprendedora que es anita magallanes certificada por pavet por el sac tiene sello sac es la única que tiene el sello sac y está también creada con mucho cariño y mucho amor dedicada a todos los perros y gatos nació esta idea a raíz de unos problemas que tuvo monet que es el perrito de anita que tuvo en coma varios días y finalmente anita tuvo que empezar a cocinarle ella y así sin querer se convirtió en una emprendedora ella pasó por una situación bastante grave como les contábamos la vez anterior tuvo un accidente y fue gracias a ese accidente que descubrimos que tenía un tumor en el corazón a los dos días tuvo que ser operada corazón abierto y fue una situación que a todos los que trabajamos con ella que somos su familia las familias sabores baimonet nos impactó mucho y siempre quisimos estar ahí apoyándola y muchos de ellos fueron sus embajadores hoy estamos con Carla bienvenida y con Lunita una de las embajadoras de sabores baimonet hola bueno nosotros queríamos contarles que como embajadores nos juntamos para organizar antes de eso cuéntanos un poquito cómo han estado ustedes cómo nació cómo vivieron todo este este proceso con Ana también que para todos ha sido muy complicado si la verdad es que para nosotros fue tan sorprendente como para todos los demás ella a través del whatsapp que tenemos de embajadores nos avisó lo que le estaba pasando y al día siguiente nos cuenta el tema del tumor y bueno que había que operarla y empezaron a pedir gente que fuera a donar sangre entonces dijimos esto ya es serio esto fue el 18 de marzo nosotros ya ahora el día 19 nosotros bueno Bella que su humana es Isadora forma un nuevo grupo de whatsapp en el que nos propone hacer una rifa hacer algo obviamente todas dijimos que sí que contara con nosotros en una noche logramos juntar más o menos 40 premios para la rifa ahora ya tenemos más de 70 nos organizamos en fin nos pusimos a hablar con un montón de gente tiendas para empezar a recaudar premios la idea es juntar plata para poder ayudarle a pagar la operación la idea es poder juntar lo que más podamos para ayudarla porque en el fondo ella siempre ha sido un 7 con nosotros eso te quería preguntar que las motivó porque si bien hay muchas empresas que tienen o marca o emprendimientos que tienen varios embajadores pero no todos tienen esta cercanía como la de ustedes porque yo soy testigo de todo lo porque siempre nos mantuvimos en comunicación estaban preocupadas de como estaba Anita como iba evolucionando los resultados de la operación que las motivó ustedes también a estar tan presente y aparte también todo lo que hicieron con ella se prepararon le hicieron una tarjeta muy bonita le mandaron unos saludos por video que le encantó entonces eso no lo hace cualquiera y creo que debe ser por alguna motivación especial mira yo siento que sabores de partida es mágico y claramente eso lo hace Anita junto con la gente con la que trabaja nosotros desde el día uno que la conocimos y que conocimos su tienda ella siempre ha sido brazos abiertos con nosotros nos reciben como si fuéramos parte de la familia como si fuéramos amigos de la vida siempre súper preocupada por nuestros perritos siempre súper preocupada incluso por atendernos a nosotros yo creo que eso es lo que hace en el fondo que nosotros nosotros seamos como tan leales por decirlo o tan organizados y queramos de verdad ayudarla porque es una forma de retribuirle lo que ella nos da que es harto cariño y se nota la dedicación que pone en cada cosa que hace para nuestros perritos por eso no jugamos finalmente somos como una familia sabores tal cual tal cual y nosotros así lo sentimos y de verdad en el grupo de embajadores se ha formado una buena onda tan rica que incluso cuando nosotros tenemos algún problema que puede pasar nos ayudamos y nos aconsejamos y estamos ahí de verdad que hemos formado una familia y no es no es algo cliché y esto ha sido gracias a Lanita yo insisto porque ella ha enseñado eso ella ha dado ese ejemplo a cuantos emprendedores no ha ayudado también ella a que salgan adelante entonces un poco la herencia que ella va dejando la enseñanza si Anitta es una persona que siempre se esfuerza por salir adelante y a pesar de todas las cosas que en algún momento estuvieron en su contra ella supo mantenerse y salir adelante como una mujer empoderada resuelta y creyendo ciegamente en su proyecto y también en toda la familia de embajadores que tiene son 30 ya no es cierto si no me equivoco somos 30 embajadores sí ya cuéntanos Carla la gran noticia que tenemos porque es una de las varias noticias que tenemos pensadas para ayudar a Anita porque si bien las operaciones y la salud en este país todos sabemos que es carísima entonces son muchos los gastos que tiene que que sobre el trato Anita aparte de estar en reposo que significa eso que no puede estar haciendo galletitas ni torta tiene que estar totalmente tranquila y sé que para Anita debe ser muy difícil porque ella es muy le gusta estar haciendo todo estar en todo pendiente de todo igual ponte que tuvo una operación a corazón abierto eso yo creo lo más fuerte lo más fuerte claro porque por último esas otras operaciones que hacen por catéter y cosas así ya es menos invasivo seis horas duró la operación seis horas y de recuperación ahí tiene que volver a sellarse el pecho exactamente uy debe ser y está con ejercicio además y lo que hablamos al principio cuando tú eres un emprendedor cuando tú eres una pyme chiquitita no tenías ah voy a tirar licencia es que dependes de ti dependes de ti y muchos dependen de ti entonces pucha pobrecita oye toda la fuerza y aparte de eso el siempre estar haciendo cosas y estar en un momento sola sin hacer nada te empiezas a sentir pucha estoy molestando a los demás pucha aquí estoy haciendo nada y te sientes inútil inútil no lo bueno es que Anita está haciendo un blog maravilloso que se llama a corazón abierto que más que un blog que es una historia es su emprendimiento y estamos muy contentas con ella porque está contando toda su historia a través de eso ahora Carla por favor cuéntanos la la gran sorpresa que tiene bueno nosotros como queremos ayudar a Anita queremos ser un apoyo también para ella a partir de este momento los embajadores vamos a empezar a difundir la rifa que va a ser en beneficio de Anita así que desde ahora ya se empiezan a vender los números están las instrucciones en cada afiche que vamos a ir subiendo los embajadores a través de Instagram en las historias y en nuestras publicaciones en nuestros muros ¿y cuál es el Instagram? uy muchos porque somos 30 embajadores por lo tanto son 30 cuentas cada uno va a estar bueno Yorkie Maxiluna Levi Mia York sí Levi Mia Yorkie Perritas del Espacio Ozuna Cotón también Ozuna es la perrita de ojos claros exactamente Ozuna es la perrita de ojos claros Carlito sí Carlito arroba sabores by monet porque está vuelto mono por ejemplo en Instagram sí todo lo vamos a ir compartiendo por ahí también en arroba agencia gótica producciones también lo vamos a compartir en agencia gótica producciones sí también lo vamos a ir compartiendo entonces ya saben todos amigos los que quieran empezar a ayudar a Anita desde ya se lanza esta rifa que van a ir informándose a través de todas las redes sociales mira y hay premios muy buenos por nombrarte algunos Peryland donó una estadía de un fin de semana sí he sabido que hay mucha gente que ha comentado Ludipec por ejemplo tiene Ludipec donó sí donó para perros y gatos perros y gatos y son nosotros conocemos muy bien a Ludipec y tiene los mejores productos del mundo que trae a Chile exactamente también Pet Seater sé que también tiene una asistencia ya son niñeras para perros oye yo puedo donar cinco botellas de Aloxo Aloxo del repelente genia para que duerman tranquilos buenísimo ya en serio nos ponemos de acuerdo y yo te lo regalo super gracias un millón tenemos más premios y se siguen sumando entonces ya todos saben ahora vayan a las redes sociales van a empezar a ver distintas publicaciones donde se pueden comprar estos números ahí van a estar toda la información nosotros también la vamos a publicar y no tan solo eso sino que también sigue esta gran fiesta para Anita porque nosotros queremos subirle el ánimo con todo y estamos planeando un gran evento también que vamos a estar informando durante los próximos días para reunir todo lo que sea posible para ayudar a Anita a pasar todo esto porque es difícil todos lo sabemos y es una buena idea les vamos a estar informando bien la fecha porque la tenemos que confirmar pero les puedo anticipar que van a ver muchos famosillos de esos que les gustan a ustedes y también van a ver premios desfiles moda tendencia así que Alfredo también está invitado ¿quieres que vaya a hacer un desfile? no, quiero que hagas un show bailable un show bailable bailo el caño increíble si lo sé yo hago de caños o si entonces tenemos varias cosas entretenidas que se vienen que vamos a ir informando las fechas pero todo con el propósito de ayudar creo que tenemos contacto directo con Anita esto es algo especial para ella ¿aló? ¿anita? ¿estás ahí, Anita? ¿cómo estás, Anita? hola, Anita ¿con quién hablo? ¿con quién hablo? con todo el mundo con todo el mundo aquí estamos con Carla con Carlos con Carlitos ah, ya está claro está con desfile entonces está con desfile estoy viendo lo de en vivo hola a todos allá no sabéis que estoy súper sorprendida porque de verdad que no me esperaba esto ¿me escuchan o no? sí fuerte y claro sí, ya la lunita también te oye de hecho lo hablábamos con la con la cara en un principio que yo le decía pucha era una de mis grandes preocupaciones es el tema de las operaciones el tema de cuánto iba a salir la operación todavía no tengo la cuenta de cuánto salió finalmente porque entre los días de hospitalización entre la urgencia porque yo entré por una fractura de vértebra y terminé saliendo por otra cosa entre todos los medicamentos que me pusieron entre medio y la misma operación no sé cuánto es el monto final pero era una de las preocupaciones que yo tenía dentro de todo el hecho de tener que cubrir todo esto porque es primera vez que me pasa algo así entonces de verdad y ojalá que sea la última por eso te decía Anita no te preocupes de la plata lo único que queremos todos es que tú te mejores que estés bien te recuperes y te preocupes por alguna vez en tu vida de ti por favor descansa Anita descansa nosotros a toda tu familia Sabores Baimonet que está preocupada de otras cosas que que son necesarias en estos momentos así que tú tranquila sigue recuperándote nos alegramos un montón acá estamos también con Alfredo Garte te mando un besito muchas gracias como dices tú igual fue una operación súper compleja a la que yo no le tomé el peso hasta después de operarme como que después de operarme realmente sentí todos los dolores y todo lo terrible que ha sido como este postoperatorio y además como decía la Caro el sentirme súper como entre comillas inútil en la casa porque me tienen que ayudar a hacer todo prácticamente entonces es complejo pero gracias a la gente que me ha estado ayudando día a día a hacer las cosas a ustedes mismos que me suben el ánimo igual tú que bueno que rico te das cuenta que uno empieza a cosechar un poquitito lo que ha sembrado te das cuenta que empieza a aparecer gente que tú jamás hubieras pensado que están preocupadísimas por ti que todos te empiezan a ayudar eso es maravilloso porque te das cuenta que a la larga es increíble es verdad increíble la cantidad de gente que me ha escrito sin mentirles de hecho hace como tres noches atrás terminé recién de leer todos los mensajes que me habían llegado desde que me hospitalicé hasta que me operaron y eso que debe haber N gente que todavía no te escribe para no molestarte debe haber N gente que está rezando por ti que estaba no sé dando buenas vibras agradezco mucho todo el cariño de la gente de ustedes también de los embajadores que han sido una parte vital como para para subirme el ánimo y esto de verdad que no me lo esperaba era una de mis preocupaciones porque yo le decía a la cara no cara tranquila ya lo voy a ver ya lo voy a ver pero en realidad no me esperaba y realmente es una ayuda súper grande porque ustedes saben que mi familia no está conmigo entonces realmente como que me sorprendieron mucho tiene una familia de amigos tiene una gran familia que has formado tú Anita que se llama Sabores Valmonés una familia muy sí de verdad y todos te queremos te valoramos y te encontramos maravillosa porque si no fuera por eso ninguno de nosotros estaríamos reunidos tú eres la creadora de todo esto Anita siempre 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 te lo hemos dicho las embajadoras tienes un corazón enorme y lo único que nosotros hacemos un poco es devolverte la mano con un parchecito pero sigue siendo enorme inmenso y bello bueno por eso tuvieron que hacerle una operación tan grande porque el corazón era tan grande absolutamente había que sacarle el trozo en la vida también quería mandar un gran saludo a Paola la suegra de Chile la suegra de Chile porque ella se ha votado increíble realmente realmente me saco el sombrero frente a ella con todas las cosas que siempre tiene que hacer el día a día un pilar fundamental totalmente gracias a ella gracias a ella y me ha dejado en el stop todos los pedidos que tengo de verdad y eso que ella tiene su trabajo estable por otro lado ella me ha ayudado a poder sacar adelante porque tampoco como decían ustedes al principio no puedo dejar de vender no puedo dejar de producir entonces ella me ha ayudado con todo con todo eso nosotros hoy día pasamos a la tienda Anita y te queremos contar que está todo muy bien funcionando está todo muy bonito muy ordenado nosotros vimos todo ahí está como cliente incógnito yo me muero por ir no puedo así que está todo muy bien nos alegramos un montón de escucharte ya no estás hablando como Stevie como te decía así que ahora ya estás se nota que estás mucho mejor los ejercicios de respiración te han hecho muy bien y para adelante para adelante que para atrás no cunde como dice mi madre y aprovechemos de promocionar aprovechemos de promocionar tu vlog que está muy entretenido el último capítulo como le conté a mi madre que tenía un tumor está buenísimo mi pobre mamá pobrecita de mamá de verdad el saber estando tan lejos el saber esto yo me la imaginaba corriendo así como voy camino de Chile corriendo así me la imaginaba cuando estuvo ¿dónde vive tu mamá? ellas viven en Minnesota en Estados Unidos sí claro uy pobrecitos mis papás y mis hermanos todos viven allá entonces cuando cuando yo les conté la noticia mi mamá así como no voy para allá voy ahora así como claro me voy remando no sé caminando claro pero ahí está ahora lo importante es que tu familia que está acá de Sabores Baimonete estamos presentes y vamos a hacer todo lo posible para juntar lo máximo así que ahora atento a todas las redes sociales porque ya la rifa comenzó y estamos preparando muchos eventos más para próximamente vamos a avisar las fechas dentro de un mes quizá un mes y algo vamos a estar ya con el evento listo para empezar el super mega evento toque más que seguro vamos a hacer como se acostumbrará toda la familia de Sabores Baimonete un gusto haberte escuchado besitos un abrazo inmenso para ti un abrazo inmenso para ti un abrazo inmenso para ti yo trato yo trato de rezar lo más posible así que ahí la voy a poner en mis oraciones que gratificante escuchar Anita está súper bien se escucha mucho mejor y que alegría también darle más alegría y también quitarle un poquito la preocupación que para todos sabemos que este tema Lucas es bastante importante debe ser un gran alivio para ella efectivamente así que feliz Carla de tenerte acá de haber compartido con nosotros esta gran noticia y cuenta para lo que necesiten nosotros vamos a promocionar todas las semanas que tengamos programas vamos a promocionar los Instagram donde se están vendiendo y las formas para comprar también para informar a la gente sí, muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias también por apoyarnos porque para nosotros era importante contar con un apoyo más o menos fuerte nada, muchas gracias siempre vamos a apoyarnos somos familia bien, gracias a Alfredo por habernos informado educado y también a muchos contarnos cómo funciona quién es este mosquito cómo llegó y lo más importante cómo podemos prevenir nos quedó clarísimo que Aloxo es el mejor repelente para prevenir todo esto oye, tengo una pregunta ¿qué es la agencia gótica? agencia gótica producciones es la agencia que auspicia todo esto y lo hace posible es una agencia que potencia a emprendedores marcas y también redes sociales y trabaja con embajadores también para promocionar tu marca tu producto tu emprendimiento sirve para las pymes para las pequeñas pymes para grandes pymes así como comenzó Anita ella tiene 20.000 seguidores así conocimos a Anita nosotros partimos trabajando con Anita apoyándola y nosotros nos gusta trabajar con familia nos gusta estar ahí involucrarse hacerse amigos más que hacerse amigos eso se puede dar porque más que todo nos ponemos bien la camiseta por la marca que estamos representando y tratamos de empaparnos de ella para demostrarle y mostrarle al mundo lo bueno que es y por qué necesitan tenerlo perfecto genial así que muchas gracias Alfredo muchas gracias Carla muchas gracias Lunitas por acompañarnos también muchas gracias Carlitos y muchas gracias mi amor gracias recuerden que la próxima semana estamos en www.radiohoy.cl a las 19 horas próximo miércoles con Gótica Magazine ¿no somos tendencia? no más que estilo somos tendencia más que estilo somos tendencia invitados cabos igualados y no olviden arroba agencia gótica producciones ahí vamos a estar informando todos los programas que vienen los invitados y todo lo que quieran saber solo consulten gracias y que tengan una excelente tarde nos vemos saludos al tío hoy chau los esperamos los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas en un nuevo capítulo de Gótica Magazine más que estilo somos tendencia por Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial no te separes de la compañía de Radio Hoy somos Radio Hoy la primera radio 100% dedicada para los fans la música los deportes la cultura y mucho más somos la radio oficial de la fanaticada mundial personaliza tus ideas con estampado CMG una excelente alternativa para estampados de poleras tazones cojines de la con estampado CMG Gracias.